Miren pues, el tremendo juez de la Deysi Araujo nos ha mandado una carta notarial, que está de moda mandar cartas notariales, parece que sí. Ahora, ¿qué nos dice el tremendo juez? El tremendo juez dice que nosotros hemos dicho que los días 10 y viernes 11 de marzo, él se habría ido a la ciudad de Paracas y que ese habría sido el motivo de su destitución. Bueno, hemos dicho, habría sido el motivo de su destitución. No lo hemos afirmado, porque nosotros tenemos fuentes, pero no todas las fuentes dicen la verdad y por eso que decimos habría. Esa fue la información que nosotros recogimos de su centro de trabajo. Esa fue la información que... Por eso que no lo afirmamos. Dijimos habría sido esa la causa. Lo que sí sabemos es que estuvo el viernes 11, ¿no? Viernes 11 fue. Viernes 11, sábado, domingo y hasta el lunes. Eso sí sabemos. O sea, eso sí nosotros lo podemos decir. Ahora, así que no entiendo el motivo de su carta notarial. Lo otro es que dice, así mismo dice, se retracte. No sé quién quiere que se retracte. Nosotros se retracte, dice, en el punto de la... Declarado por la ex esposa Maggie Reategui Brandich. Estando... Uy, qué mal escrito. Estando que se trataría de un audio modificado que no habría brindado declaración en ese sentido, contando con las pruebas, lo cual afecta el honor de la persona. ¿Qué le...? Audio modificado. Nosotros no solemos hacer ese tipo de tramposerías, ¿ah? Los audios no se modifican. Se editan, se acortan. Más bien, se acortan porque hay conversaciones largas que no las vamos a pasar, que no son interesantes. Pero bueno, ya que quiere, vamos a ponerle el audio completo. ¿Tú has tenido otro problema de infidelidad con él? ¿O este es el primero? Yo sí me he separado de él por muchos problemas personales. Como te digo, yo me he separado. Y a Dios gracias, porque no es una calidad de ser humano que me merezco. Hasta hace algún tiempo he estado tratando de retomar la relación. Y yo no acepté. Aún no sale la resolución de divorcio. Pero se han casado hace poco, en noviembre, ¿no? Sí, para mi mala suerte. ¿Y tan rápido se fue, se acabó ese matrimonio? Con la calidad de persona que él se va a dar cuenta rápido de los motivos. No creo que sea de ahí sin la única. Y a mí me sorprende más que en horario laboral esté de vacaciones. Ah, él debería estar chambiando en vez de estar ahí en Paracas. Claro. Como verá el tremendo juez, le hemos puesto todo el audio completo para que no nos venga a decir aquí que se trataría de un audio modificado. No es modificado. Esas fueron las declaraciones que nos dio Maggie Reategui, su esposa, de la que se encuentra separado desde el mes de enero. Así que yo no sé, yo no sé qué es lo que quiere que le corrijamos. Respecto a la relación con la chica de 18 años, Ariana Menor Barrero, la forma de contacto la señorita ofrece servicio de modelaje. Fue contratada para modelar ropa de una marca, lo cual al ofrecer el servicio público de modelaje puede ser contactada por cualquier persona. Negando rotundamente que se tuvo contacto con dicha persona por cuestiones laborales. Nunca se llevó en condición de juez una causa de ella o de su padre ante el despacho.